Deportivo Cali logró voltear una serie de malos resultados. De estar en la casilla número 17, se clasificó como séptimo en el cuadrangular del Todos contra Todos. Subió su nivel en los cuadrangulares y al final logró quedarse con el título, conseguir la estrella número 10 del fútbol profesional colombiano. Pero, ¿cuáles fueron las claves para conseguir la estrella número 10 en el Deportivo Cali? Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos al canal de Andrés Romo para hablar de los puntos claves de esas capacidades que tuvo el Deportivo Cali para conseguir la estrella número 10 en el rentado colombiano. ¿Cuáles fueron esos argumentos que llevaron el cuadro verdiblanco a abordar una estrella más en el escudo del Deportivo Cali? Aquí vamos a conversarlas todas. ¿Cuáles fueron esos argumentos que llevaron al cuadro verdiblanco alzar el título y ganarse la estrella de Navidad en este año 2021? Pero antes, la invitación es para que se suscriban al canal, que activen todas las campanitas de notificaciones y, por supuesto, si les gusta este video, que les den like para que lleguemos a más hinches del Deportivo Cali y obviamente podamos hacer crecer esta comunidad que ya llevamos en 3.580 personas que creen en este proyecto y que se han suscrito aquí al canal de Andrés Romo. Así que la invitación es esa, que ustedes se suscriban, dejen sus comentarios y obviamente activen todas las campanitas de notificaciones porque más adelante vamos a tener un video donde vamos a decir quiénes se van, quiénes se quedan y quiénes probablemente se vayan o probablemente se queden en el Deportivo Cali. Por supuesto, ¿quiénes vienen a reforzar este plantel para la temporada 2022? ¿Se queda Harold Preciado? ¿Se queda Teófilo Gutiérrez? En otro video lo vamos a estar comentando. Obviamente, también vamos a estar subiendo mucho contenido a través de nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla para que usted no se despegue y sea actualizado de toda la información deportiva, tanto del Cali como del América y del fútbol internacional de todos los jugadores de la Selección Colombia aquí en el canal de Andrés Romo y por supuesto en todas las redes sociales para que me sigan a Andrés Romo Deporte, así me pueden conseguir. Y obviamente acá abajito también se las voy a dejar, ahí están mostrándoselas a ustedes para que sumemos unos más seguidores a esta comunidad deportiva. Bueno, ahorita sí vamos a hablar entonces de esos argumentos que hoy tienen aliche del Deportivo Cali que no se quieren cambiar por nada ni por nadie. Están felices de la pelota, están contentos, están alegres, prendieron la feria acá en Santiago de Cali y obviamente están muy felices. ¿Cuáles fueron esas claves entonces? Vamos a empezar, son cinco, tengo cinco claves aquí de las que fueron importantes para llevar al Deportivo Cali a conseguir la estrella número 10 en el fútbol profesional colombiano. La primera de ellas, calidad y no cantidad. Calidad y no cantidad. Y se preguntaron a usted, hinchas del Deportivo Cali, ¿cómo así? ¿A este maná qué se refiere? ¿Cómo así calidad y no cantidad? Este año, o este semestre, el Deportivo Cali solamente tuvo tres refuerzos. Michael Ortega, Harold Preciado y Teófilo Gutiérrez. De resto pare de contar. ¿Y cómo era la historia del Deportivo Cali al principio cuando llegaron estos tres jugadores? No, pero es que no se mete la mano al bolsillo. No, pero es que hay que traer jugadores de jerarquía. No, pero es que con tres jugadores, ¿qué vamos a hacer? Y hoy, yo creo que esas palabras que decían los hinchas del Deportivo Cali al principio se les olvidaron. Porque hoy, dos de esos jugadores, de esos tres que mencioné, sobre todo Harold Preciado y sobre todo Teófilo Gutiérrez, Michael Ortega no tanto, ya estuvo en el Deportivo Cali, en algunos momentos le daban algunos minutos, le dieron la oportunidad. Vamos a ver si se queda o no se queda, en otro video les vamos a comentar. Pero sobre todo esos dos jugadores, Teófilo y Harold, que llegaron para reforzar la plantilla del Deportivo Cali, vinieron en un nivel excepcional. Y es por eso que digo que no se necesita traer 5, 6, 7, 10 jugadores para reforzar una plantilla, sino que era mantener una base, mantener unos jugadores que ya estaban, que ya conocían el recorrido y acompañarlos de dos jugadores importantes, de dos jugadores de jerarquía. Y en este caso, Harold Preciado y Teófilo Gutiérrez. Calidad, en vez de cantidad, hizo el Deportivo Cali, trajo esos jugadores importantes, se volvieron una base importante en el Deportivo Cali y hoy el hincha del cuadro verde y blanco, está feliz, está contento, celebrando la estrella número 10. El segundo aspecto es la llegada del técnico Rafael Dudamel. El profesor Dudamel fue presentado el 8 de septiembre de este año, tras el reemplazo del profesor Alfredo Arias, que tras dos años y medio no pudo conseguir un título con el Deportivo Cali, que venía de fracaso en fracaso. Ya con Arias, los jugadores del Deportivo Cali no tenían esa idea clara, el profesor Alfredo Arias era terco en algunas decisiones, en algunos cambios, e incluso al momento de armar la plantilla titular, pues colocaba jugadores que no estaban en el momento adecuado, en el nivel adecuado, y eso hizo que la ruptura, que el Cali tuviera una ruptura con sus hinchas, el Cali tuviera una ruptura con su técnico, y obviamente pues no se permitía que las cosas fluyeran con facilidad, como cuando llegó Rafael Dudamel. Con Arias, el Deportivo Cali no tenía jerarquía, el Deportivo Cali no tenía confianza, se empezó a perder esa credibilidad en el técnico uruguayo, y eso hizo que las situaciones se empezaran a cambiar un poco. Recordemos que al principio la situación con Alfredo Arias era compleja, y el Deportivo Cali tuvo que dejarlo, porque la indemnización del profesor Alfredo Arias era costosísima, entonces al final dijeron, bueno, si lo sacamos toca sacar una plata que no tenemos, si lo dejamos probablemente enderece el camino y salga campeón. No pasó ninguna de las dos, ni lo sacaron ni enderezaron el camino y salieron campeones con Alfredo Arias. Entonces, ya después de un arreglo y una parla y una comunicación que tuvieron con las directivas del Deportivo Cali, tomaron la decisión de dar un paso al costado. El profesor Alfredo Arias dijo, listo, yo ya no voy más aquí en el Deportivo Cali, miremos a ver a quién vamos a traer, dijo la Junta Directiva del Cuadro Verde y Blanco, y colocaron toda su confianza en alguien de la casa. ¿En quién? En Rafael Dudamel. Con Rafael Dudamel, el Deportivo Cali volvió a retomar la confianza, a ser de palmacea confortín, a brindarle a los jugadores esa jerarquía que no tenían antes, a buscar un Deportivo Cali que era anotador de goles, un Deportivo Cali que se volvió potente en la zona ofensiva, un Deportivo Cali que metía miedo a sus rivales cada vez que lo enfrentaban. Es decir, el profesor Rafael Dudamel generó confianza, generó credibilidad, generó sentido de pertenencia entre los jugadores del Deportivo Cali y eso le bastó para que varios jugadores de la plantilla crecieran su nivel y le permitieran a este Deportivo Cali hacerse hoy con la estrella número 10. Después de la llegada del técnico Rafael Dudamel, muchos jugadores que eran criticados crecieron su nivel. El caso del jugador Kevin Velasco, un jugador criticado, que no importaba que fuera de la cantera, le daban palo, le daban garrote, no lo querían, cuando era titular con Alfredo Arias, la gente se agarraba la cabeza, decía que por qué metían a Kevin Velasco y Kevin Velasco con Dudamel creció su nivel. Kevin Velasco con Dudamel se volvió parte fundamental de la plantilla del Deportivo Cali. Kevin Velasco con Dudamel tuvo unos cuadrangulares excepcionales, se volvió de esos jugadores claves para el técnico Dudamel y creció su nivel. Otro de los aspectos que hay que destacar tras la llegada del técnico Rafael Dudamel es que no le dio miedo en colocar jugadores que no tuvieran tanto recorrido, en colocar jugadores que no tuvieran ese bagaje en los partidos. Recordemos, y uno de ellos que tengo muy presente, es el lateral derecho Juan Esteban Franco, un jugador de la cantera que no había tenido minutos, que apenas estaba debutando, le colocaron y le soltaron esa fapa caliente cuando Juan Camilo Angulo se lesionó y qué partido se hizo Juan Esteban Franco. Y allí Dudamel dijo, no venga usted para acá, usted va a estar rotándose con Juan Camilo Angulo, le daban unos partidos a uno, le daban otros partidos a otro, pero se volvió importante. Crack, Rafael Dudamel, por todo lo que hizo, por el sentido de pertenencia que creó desde el interior del club, la confianza que le brindó a sus jugadores y ellos obviamente le respondieron con muy buenas actuaciones. El tercer aspecto es tener una columna vertebral, eso tuvo el Deportivo Cali, pero para poder tener una columna vertebral hay que tener jugadores en buen nivel y en los últimos partidos o en el último tramo del torneo, el Deportivo Cali encontró jugadores con muy buen nivel, jugadores que antes eran criticados, Guillermo de Amores, Kevin Velasco, etc., 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 encontraron un nivel importante en este Deportivo Cali. Entonces eso hizo que Dudamel no tuviera que rascarse la cabeza, no tuviera que matarse la cabeza, no tuviera que trasnocharse, sino que dijo, yo me voy a basar en los jugadores que están en mejor nivel, que están creciendo futbolísticamente y voy a armar una columna vertebral que me permita confiar en esto, darle solidez a la plantilla y acompañarle a otros jugadores que yo vea que están bien. El caso de Guillermo de Amores, el guardameta, criticado en la mitad del torneo. Amado al principio y terminó más de amores que de odios, este guardameta al final del semestre se volvió parte fundamental en los cuadrangulares, desatajando de todo, Guillermo de Amores. La pareja de centrales, Marciglia y Hernán Menose, pareja de centrales que le brindó mucha seguridad en la saga defensiva al cuadro verde y blanco y sobre todo también le brindó solidez al medio campo con Johan Valencia y Andrés Colorado, otros de los dos jugadores que se suman a esta columna vertebral. Y por supuesto, también hay que mencionar a John Vásquez, a Ángelo Rodríguez, a Harold Preciado y a nada más y nada menos que al perfume, a Teófilo Gutiérrez. Fueron la base fundamental, la columna vertebral en la que se basó el profesor Radafael Dudamel para conseguir y bordar una estrella más en el escudo del Deportivo Cali. El cuarto aspecto es el de tener el goleador del torneo. Harold Preciado se convirtió en el botín de oro del fútbol profesional colombiano en este año 2021. El fútbol es muy sencillo. El fútbol es marcas uno más que tu rival y ganas el partido, suma de a tres puntos y termina siendo campeón. Teniendo un goleador, teniendo un delantero que sepa marcar goles, que sepa romper redes, pues la situación va a ser mucho más fácil. Harold Preciado en el último tramo del torneo terminó siendo fundamental, terminó siendo ese goleador que necesitaba el Deportivo Cali. Terminó marcando goles importantes. Tanto así que fue el encargado de marcar el 2x1 para que el Deportivo Cali se coronara campeón. Fue el encargado de tomar el balón, de tomarse confianza, de decir yo voy a patear este penalti, de mandarle al fondo de la red, de gritar gol nuevamente, de conseguir el botín de oro y de brindarle al Deportivo Cali esa seguridad en los goles. Hay que recordar mucho que Harold Preciado desechó mejores ofertas en el tema económico que la que tiene actualmente en el Deportivo Cali. Desechó ofertas del exterior, desechó varias ofertas importantes solamente por venir al equipo de sus amores, solamente por venir al Deportivo Cali a conseguir un título más. Eso es de valorar para el jugador Harold Preciado que no le negó una gota de sudor a este Deportivo Cali. Terminó siendo goleador con 13 goles, siendo botín de oro y obviamente siendo un complemento ideal para Ángelo Rodríguez, Teófilo Gutiérrez, Kevin Velasco y por supuesto el jugador John Vásquez. Tener el goleador del torneo te soluciona muchas cosas. Tener un delantero importante, tener un goleador te soluciona muchas cosas. Cali tenía el goleador del torneo, Cali tenía el jugador que sabe hacer goles. Ese fue Harold Preciado, artífice también de la talla número 10 del cuadro verde y blanco. Y el último aspecto es la experiencia de los jugadores del Deportivo Cali sobre los jugadores del Deportes Tolima. Cali cuando estuvo sobre las cuerdas sacó la jerarquía, mostró paciencia, mostró tranquilidad, le dio vuelta el resultado y salió campeón. ¿Tolima qué? Tolima en otros partidos había mostrado la jerarquía. Tolima en otros partidos mostraba que era un equipo que estaba para ser campeón. Pero al momento de que las papas se estaban quemando, al momento de que tenía que sacar la jerarquía, nunca la sacó. Entró en desespero, entró a jugar al pelotazo, entró a mirar a ver qué le salía, al error que cometiera el Deportivo Cali, y al final la jerarquía nunca apareció para el Deportes Tolima. El Cali al contrario, sí. El Cali, con el resultado en contra, con el partido perdiéndose, con el título yéndose, manejó la tranquilidad, le dio trámite al partido, mantuvo esa serenidad que necesitaba, con trabajo, con esfuerzo, se acercó al empate, con trabajo, con esfuerzo, marcó el segundo, con paciencia, con tranquilidad, con jerarquía. Ya habían jugadores, Guillermo de Amores ya sabe lo que es salir campeón. Teófilo Gutiérrez, por supuesto que ya sabe lo que es salir campeón. Harold Preciado, por supuesto que ya sabe lo que es salir campeón, incluso con el Deportivo Cali. Esos aspectos, y esa jerarquía de estos jugadores, que estaban en el Deportivo Cali, le pasaron factura a los jugadores del Deportes Tolima, que algunos ya sabían que es ser campeón, pero, que con la presión del público, que con el pasar del tiempo, que se estaban jugando los minutos, pues no supieron sacar la jerarquía, que sacaron otros partidos, la jerarquía la sacó el Deportivo Cali, basándose en esos jugadores importantes, que ya saben lo que es ser campeones, y terminó sumando una estrella más, en el escudo, el cuadro verde y blanco. Esas son las cinco, las cinco claves, que tuvo el técnico Rafael Dudamel, que tuvo el Deportivo Cali, para conseguir la estrella número 10. Y antes de terminar, quisiera hacerle una mención especial, a un jugador, a Ángelo Rodríguez. Ángelo Rodríguez, ha sido muy criticado en el Deportivo Cali. Ángelo Rodríguez, lo trajeron como goleador, y como goleador no ha funcionado. Pero Ángelo Rodríguez, ha hecho otras funciones, que han permitido, que el Deportivo Cali salga victorioso. Ángelo Rodríguez, ha funcionado muy bien de pivot. Ángelo Rodríguez, ha hecho diagonales, que han servido para desbaratar defensas. Ángelo Rodríguez, ha hecho jugadas individuales, ganando en fuerza, ganando en potencia, que han permitido acercarse, un poquito más al arco rival. Ese es Ángelo Rodríguez, un jugador que no le negó una gota de sudor a la camiseta del Deportivo Cali. Un jugador que demostró todo en cancha, que luchó todo en cancha. Sí, que lo trajeron como goleador, no funcionó como goleador. Pero que hizo otra tarea, otro trabajo importante, que hoy tiene al Cali, celebrando la décima. Hoy tiene al Cali, feliz de la pelota. Hoy tiene al Cali, festejando, celebrando, y que tiene, por supuesto a mente, a los hinchas del cuadro verde y blanco. Felices, contentos y alegres por la obtención de la estrella número 10. Son todos los aspectos, los argumentos, las claves importantes que tuvo el Deportivo Cali para sumar la estrella número 10 en este año 2021. ¿Usted tiene algún otro argumento? ¿Cree que falta algún otro argumento aquí en de estos cinco que yo he dado? Puede dejarlo, su opinión aquí abajo, en la caja de comentarios. Ahí vamos a estar leyendo, vamos a estar intercambiando, obviamente, todas estas informaciones. Y no olvides, si te gustó este video, dale like a este video, dale like, porque el Deportivo Cali salió campeón. Y no olviden suscribirse y estar pendiente del próximo video que vamos a estar subiendo, donde vamos a decir qué jugadores se van a quedar en el Deportivo Cali, qué jugadores muy probablemente salgan del cuadro verde y blanco y qué va a pasar con Harold Preciado y con Teófilo Gutiérrez. A ustedes, muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. ¡Chao!